Que se estampocó en la concha de tu madre Cuando se acaba de parar Gendarmería, sigo cuánto? 20 minutos? Agradezco a mi amigo que sacó el porro de la cosa de la filmadora Agradezco que se lo fumó Queriendo cuando las cosas se hacen humo Imposible cerrar el bolso de Naty 20 minutos quiero Yo dije que estaba cerrado a presión No, pero abrió como una mierda Yo dije que estaba cerrado a presión, un bolso de una mujer no se abre